¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alí Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje en Tourbus Santiago Algarrobo Alquisco El Tabo este viaje a la playa comienza a las 10.30 en el Terminal Alameda y llegamos a las 12.30 a El Tabo estoy en el Terminal Alameda de Tourbus Metro Universidad de Santiago el lugar donde sale la mayoría de los buses de esta empresa una de las más grandes en Chile en las pantallas dice el horario de los servicios y el andén de salida nosotros salimos desde el andén número 20 yo llegué justo a la zona de los andenes y estaba esperando a que llegara el bus de mi viaje este viaje playero, Algarrobo, El Quisco y El Tabo son ciudades de playa, un clásico de los veranos alcancé a tomar unas fotos, una foto de portada y ahora vemos el bus 25.54 de Tourbus que será el bus de mi viaje un bonito Modasa Zeus como muchos de los buses de este modelo que tiene Tourbus elegí viajar en Tourbus porque tiene muchos buses de dos pisos en esta ruta hay buses cada 15 a 30 minutos haciendo esta ruta y a veces más seguido todavía cuando hay mucha demanda me toca ir a dejar la maleta y mostrar el boleto para subir este es el primer piso de este bus Modasa que tiene 12 asientos Salón Cama de Marco Polo butacas anchas oh, se cayó una chala voy subiendo ya este es el segundo piso del bus Modasa la zona de la ventana panorámica que es donde yo viajaré estaremos en los mejores asientos arriba ya había varios pasajeros mostraré más del bus vacío cuando lleguemos a El Quisco y El Tabo fui una de las primeras personas que compró asientos en el bus creo que viajaremos llenos viaja mucha gente a la playa este es el espacio que tenemos en la ventana panorámica para estirar las piernas tenemos unos reposapiés, reposapiernas como es habitual, tenemos posavasos necesito la Coca-Cola para despertar a esta hora y esto es el detalle de este asiento Semi Cama de Modasa tenemos las butacas originales de este bus arriba tenemos luces de lectura salida de aire acondicionado y puerto USB para cargar celulares y en los asientos tenemos cinturón de seguridad simple esta palanca justamente es para reclinar el asiento tengo la cara llena de bloqueador y así queda el asiento reclinado abajo todavía seguían subiendo pasajeros en Tour Bus pueden mostrar el boleto en el celular en el indicador de velocidad también dice el dato del conductor esta vez conduce Alexis Roa ah, es un solo conductor hacia el Tau ya salimos de nuestro andén hay varios buses de Condor Bus, Pilial de Tour Bus los pasajes son un poco más baratos que en la empresa Matriz y qué nostalgia salvo por ese paseo por el día que mostré hace unos años cuando fui en familia a Algarrobo descontando eso, hace muchos años que no voy a las playas del Litoral Central a quedarme, a recorrer y es primera vez que hago la ruta desde Santiago en un bus de dos pisos esa es una de las razones para hacer este viaje en Tour Bus casi todos los horarios son buses de dos pisos te vas a la Segura para disfrutar de esta bellísima ruta delante de nosotros va el bus 2999 que debería ir a Viña del Mar, un Marco Polo New G7 tengo un vídeo en uno de esos buses muy bonitos ese bus tiene que ir hacia el terminal Pajaritos nosotros pasamos de largo pero es la misma ruta hacia Viña del Mar lo que pasa es que nosotros nos desviaremos antes cruzamos el río Mapocho y vamos dejando Santiago este viaje a Algarrobo, El Quisco y El Tavo es una ruta que quería hacer hace tiempo yo estaba muy feliz, bueno, casi siempre estoy feliz pero estaba feliz porque era un viaje que esperaba ya me imaginaba viendo el atardecer de la playa comiendo los ricos panes de huevo que me encantan iba a compartir unos días con un amigo de Asmigros más encima huiría del calor de Santiago la playa es mucho más fresca lo podemos ver en el tiempo atmosférico de la ruta uff, de solo decirlo aquí, de solo pensarlo ya me dan ganas de salir otra vez de viaje dejar Santiago e ir a la playa otra vez esta ruta la he hecho algunas veces en buses de un piso pero nunca la he hecho en un bus de dos pisos en la ventana panorámica volví desde Algarrobo en un bus songtong de dos pisos de Pullman Bus pero no pude ver la costa y viajé en otro asiento lo bueno del viaje que estamos haciendo nosotros plural, porque ustedes me acompañan en la pantalla es que además de ir a la playa hay tramos donde sí veremos el mar porque llegamos hasta el Tavo por el camino costero si eres nuevo, mi canal es sobre viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos esto es mi pasión y espero que puedas disfrutar de las aventuras que voy viviendo y las experiencias o cosas que voy conociendo en mi vida al pensar en este viaje me trae muchos recuerdos de la adolescencia de cosas que fueron pasando en esos años y relacionado con el transporte estaba el hecho de que como viajaba poco a otras ciudades me emocionaba mucho la idea de viajar en un bus de dos pisos en los viajes a Valparaíso varias veces traté de comprar pasajes en buses de dos pisos y cuando estaba en el andén llegaba un bus de un piso fueron años recuerdo que en un momento logré visualizar y entender cómo comprar un pasaje en la ventana panorámica y cuando llegó el bus de dos pisos fue muy bonito y emocionante por fin, por fin, por fin ser porfiado puede ser una virtud y en ese momento lo logré ahí les voy a mostrar la foto de ese bus de ese viaje ahora he hecho muchos viajes en buses de dos pisos pero me sigue emocionando hacer estas cosas y ver esta ruta de este modo es muy lindo a diferencia de esos viajes de Valparaíso o de Viña del Mar nosotros en Casablanca doblamos y tomamos otra carretera que va hacia Algarrobo bus 25.54 de Turbus estoy en el primer piso del bus tanto para mostrarles esta zona como para ir al baño vimos la puerta de la tripulación y ahora vemos la puerta del baño cuando uno entra tienes que poner el pestillo o seguro para cerrarlo aquí estamos viendo el baño de este bus Modasa de Turbus tenemos dispensador de jabón dispensador de papel higiénico el lavamanos aquí también hay papel esto es la ventana y esto es el inodoro químico solo para orinar y el espacio del baño así se ve desde afuera lo tengo que cerrar y ahora me toca subir otra vez al segundo piso del bus para las playas del litoral puedes viajar por esta ruta que estamos haciendo lo que llaman vía Casablanca o por ruta 68 y la otra opción es viajar por la ruta 78 la autopista del sol que la hemos visto en otros vídeos para llegar a Algarrobo lo más rápido es viajar por Casablanca pero para el caso del Tavo que es el destino final ahí ambas rutas tienen tiempos parecidos en todos estos viajes de costa que puede ser que hayan visto varios en algunos episodios iniciamos en el Valle de Santiago y vamos atravesando las montañas y cerros de la cordillera de la costa no son pendientes tan fuertes o terribles pero no es un viaje plano hay lomajes y varias cosas en la costa el tiempo atmosférico es agradable con brisas permanentes temperaturas frescas amanece nublado pero generalmente después despeja puntuales en horario llegamos a la ciudad de Algarrobo la primera playa de esta ruta y primera parada de este bus me sorprendió mucho porque antiguamente en esta zona había dos terminales de buses uno exclusivo de Tourbus y otro para las demás empresas y estaban en esta zona pero hicieron unos cambios y en vez de terminal ahora hay unos paraderos fue una involución a menos que después pongan otro terminal de buses está bonito pero era mejor lo que había antes mucho más funcional y podían estar más buses a la vez me gustaba tomar fotos en Algarrobo aquí bajaron varios pasajeros y pudimos ver el bus 25-27 de Tourbus yendo hacia Santiago por mientras veamos la ficha y seguimos con la ruta el bus 25-54 de Tourbus es un Modasa Zeus con chasis Mercedes-Benz inscrito en el año 2013 con 48 asientos semicama en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso mi boleto costó 6.600 pesos chilenos unos 7 dólares asientos semicama comprado en Tourbus.cl esta es la foto que le tomé a este bus en el terminal Alameda bus 25-54 de Tourbus y ese primer viaje a Valparaíso en un bus de dos pisos lo hice en el bus 24-97 este mismo modelo pero con asientos semicama los dos pisos rebuscando fotos de buses que hacían este viaje a las playas he encontrado varias fotos antiguas de 2009 2010 que es cuando venía de vacaciones dedicaba algunas tardes a tomar estas fotos buses que ahora no se ven varias fotos bonitas y modelos de buses que no se ven ahora la foto más notable fue un bus Marco Polo Andare con la pintura antigua de Tourbus ¡Qué nostalgia! este sería mi décimo viaje en un bus modaza de Tourbus 10 veces las últimas 5 están en vídeo de las otras hay algunas que están en el vlog este viaje es presentado por mis libros Corte de Cinta Los Héroes del Tiempo Bendita Elegancia Iris el Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago amar a mis libros super duper gracias a mis lectores y también a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias de verdad muy agradecido este vídeo aparecerá en el super mapa en la ubicación de la plaza del Tavo donde está el terminal de buses estamos en Algarrobo el litoral central todas estas playas entre Algarrobo y Cartagena tienen la particularidad de que están conectadas por el camino costero entonces no es que vayas a una sola playa puedes disfrutar de todas hay micros, taxis colectivos y cada ciudad también tiene más de una playa entonces hay muchas experiencias que puedes vivir también para todo tipo de públicos y de presupuestos de estas playas Algarrobo en mi percepción puede ser que alguno lo vea diferente es una de las ciudades más bonitas y sobre todo tranquilas hay zonas más baratas y otras zonas más caras super caras de las últimas está San Alfonso de Mar que es un condominio bien famoso por una piscina gigante nosotros en esta comuna no veremos el mar desde el bus pero sí vemos muchos de estos eucaliptus en la calle principal que conecta las playas los autos amarillos que aparezcan son taxis colectivos algunos hacen trayectos locales dentro de estas ciudades y otros también recorren a otras playas cercanas esta parte me trae muchos recuerdos porque yo veraneaba cerca de la playa El Canelo que es como por esta zona el litoral central también es una zona donde varias personas tienen casa en la playa entonces además de la oferta turística típica de hoteles y hostales también hay muchísimas cabañas o casas que son para rentar entonces más que ir a buscar un hotel o un hostal mucha gente busca datos de personas que arriendan casas ¡oh! mira, ahí va la micro de mi amigo, de Sebastián a quien veré más adelante ¡qué entretenido! ¡qué bueno que vine! de verdad, me da nostalgia ver todos estos paisajes de la ruta además de que es bonito los eucaliptus tienen varias cosas y entre ellas los entornos con ellos son frescos el olor es muy característico y muy rico, muy agradable y también sirve como repelente de zancudos la micro de mi amigo y varias de las micros que veremos conectan todas estas playas entre Algarrobo y llega hasta San Antonio es un viaje súper bonito y otro clásico de la zona agradecido de Dios y de la vida de poder hacer estos viajes estas cosas vivir y compartir estas aventuras de la ruta que hacemos en este bus esta zona es una de las más lindas dejamos la comuna de Algarrobo y entramos en El Quisco que nos recibe con su playa grande todo esto que ven es una de las playas del Quisco una, porque tiene varias pero esta es la playa principal es un sitio súper bueno para tomar fotos de los buses que van bajando aprovecho de pasar el dato la vista es muy bonita el Quisco es probablemente la playa más popular o que recibe más veraneantes El Quisco y Cartagena son las playas más grandes o concurridas de la zona es común que en los veranos pero también en otras épocas vengan buses de municipios de la ciudad de Santiago o de otras ciudades cercanas y vienen para hacer paseos a los ancianos juntas de vecinos también hay otras agencias de turismo que llegan con un bus completo y tienen cabañas es como de esa onda el camino costero la avenida principal en los meses de verano se vuelve súper lenta porque llegan muchos autos pero la calle es la misma y ya ven que tiene una pista por lado en los cerros hay otra carretera que une las playas que sirve para evitar este camino costero y varios buses usan esa carretera cuando hacen servicios directos desde alguna de estas playas hacia Santiago en todas estas playas a pesar de su condición de costa hay varios cerros y quebradas junto al mar como pueden ver en el relieve de este camino que estamos haciendo El Quisco tiene mucha vida comercial en estas zonas altas y de alojamientos hay de todo cosas que están cerca del mar como también casas y hostales que están en la punta del cerro es importante revisar bien en el mapa si vienen para no quedar tan lejos de la playa o de las tiendas la mayoría de las tiendas está en esta avenida principal que es el corazón del Quisco la avenida Isidoro Dubourné o escrita Dubournays las empresas de buses paran cerca de la municipalidad que está en esta avenida con la avenida Francia con excepción de Pullman Bus y Turbus que tienen terminales propios los dos terminales están cerca de la avenida Guagilemu donde hay un parque de diversiones pequeño nosotros ahora entramos al terminal de Turbus del Quisco donde estaba el bus 2520 en los andenes otro modasaseus de este mismo modelo y generación en el terminal también está Starkem la agencia de carga y encomiendas de Turbus en el Quisco bajaron varios pasajeros muchos y quedaron vacíos los asientos panorámicos así son estos asientos semi cama del bus modasa y ahora ven el asiento reclinado y con el reposapiernas así se ve la reclinación de mi asiento es bastante cómodo mucho más pensando en que es un servicio económico esto es el ticket de equipaje con esto retiro la maleta de la bodega del bus y esto es la parte de atrás del bus los últimos asientos del segundo piso vine a acupuchar para ver cuántos asientos tenía este bus modasa dice 60 así después yo hago el mapa de asientos y veo algunos datos que aparecen después en las fichas ya ven que bajaron casi todos el bus quedó casi vacío Algarrobo y el Quisco son como los destinos principales voy avanzando por el bus y aquí estamos en la ventana panorámica otra vez es un privilegio hacer esta ruta en un bus de dos pisos no solo porque me gusten los buses de dos pisos sino porque es algo que tampoco tiene tantos años como es un viaje corto y relativamente barato hay mucha competencia con precio porque como son viajes de playa la gente viaja en familia vienen la familia, los tíos los primos, los abuelos entonces era común y es común ver buses viejos o viejitos Tourbus empezó a poner buses de dos pisos en esta ruta ¿hace cuánto? como en 2018, 19, 2020 hace como 4 o 5 años y tampoco en todos los horarios en algunos Pullman Bus tiene un par de buses de dos pisos pero para comprar pasajes en ellos es sacar la lotería tiene Sumaña y también empezaron como en 2020 y Vertour Belén que es otra empresa pequeña tiene varios buses de dos pisos que fueron de Tourbus pero también llevan pocos años haciendo esta ruta entonces es algo que todavía es muy reciente ahora Tourbus manda buses de dos pisos en casi todos los horarios pero hace muy poco tiempo no era así dentro de la comuna del Quisco otros sectores son Punta de Tralca que es súper lindo tiene una playa preciosa aunque tienes que caminar mucho desde la avenida principal y algo que es famoso para los turistas extranjeros sobre todo pero también chilenos es Isla Negra que es un sector del Quisco todas estas playas también son conocidas como el litoral de los poetas o el litoral de las artes y los poetas porque han vivido muchos artistas muchos poetas y personas importantes de la literatura chilena una de las atracciones principales es la casa de Pablo Neruda que está en Isla Negra que es una casa museo en su interior tiene parecido a un barco a Pablo Neruda le gustaban mucho los barcos y el mar y es donde está enterrado el premio Nobel junto con Matilde Urrutia su última esposa para llegar a la casa tienen que seguir caminando por ahí por este camino que están viendo donde están esos puestos artesanales y van a llegar si viajan en el bus pueden pedir que los dejen en Isla Negra y caminan desde el paradero hacia esa casa hay gente que solo viene a estos lugares para conocer esa casa aunque las playas y la experiencia de veranear aquí también es algo que vale mucho la pena esta es la playa de Isla Negra chiquita pero bien bonita donde desemboca la quebrada de Córdoba que tiene una humedad y que tiene unos senderos más arriba y que puedes recorrer hemos visto paisajes bonitos y cuando haga el viaje de Amicro verán más playas todavía va a ser súper divertido después de Isla Negra dejamos la comuna del Quisco y entramos en El Tabo otra comuna de playas yo de lo que recuerdo en el Instituto Nacional tuvimos un campamento hay varios colegios e iglesias que tienen campamentos acá tanto en El Tabo como en otras playas fue una instancia bonita tengo bonitos recuerdos y eso es lo bonito de esta zona hay tantas playas que puedes quedarte muchos días a conocer cada ciudad o cada cosa y nunca te vas a aburrir pasando el dato el amigo Claudio el viejo solo tiene un vídeo llamado 8 playas a 1 hora y media de Santiago y justamente recorre muchas de estas playas de esta zona ahí pueden conocer una pincelada de cada una ahora estaba nublado afortunadamente para mí que me gustan los días así frescos pero en las tardes tienes unos atardeceres preciosos como el que mostré en el viaje de vuelta el Vertour Belén un bus amarillo bien lindo que ya tiene en su episodio esto ya es la plaza del Tabo donde está la feria donde la gente compra frutas y verduras hay ferias en muchas ciudades de Chile y está el terminal de buses de la ciudad en el Tabo todas las empresas de buses usan este terminal es uno de los mejores puntos para ver los buses que viajan y disfrutar de esta bonita pasión por el transporte pasión que me ha llevado muy lejos literalmente y que también me hace conocerlos gracias a esta pasión también tengo este canal en la ciudad de Bogotá hemos llegado ahora toca bajar del bus ha sido un viaje muy bonito el primer piso estaba cómodo una delicia debió ser genial viajar ahí también aquí ven el bus 25.54 de turbús llegamos a las 12.30 y sale rumbo a Santiago a las 13.30 así están todo el día rebotando hay frecuencias de 15, 20, 30 minutos salen buses a cada rato estoy hablando solo de turbús porque si suman las otras empresas hay montones de buses que viajan a estas playas como menciona Rosa justo de casualidad vi uno de los buses de dos pisos de Polvambú, Costa Central uno de Osompton Navigator DD viajar en ellos también es muy bonito pero pillarlos cuesta más yo me despido con las pistas de la parada de micros del Tabo tenía que esperar a mi amigo micrero a Sebastián que me recibió esos días parte de este video se lo debemos a Sebastián también te deseo que tengas un muy bonito día que Dios te bendiga mucho y ya nos veremos en más aventuras chau, que estés muy bien gracias por la sintonía